Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de Agropec, Sembrando Futuro. AC Music Academy, convierte tu tiempo libre en música. DH Studio 11, grabación de anuncios comerciales y radio online. Y el mejor sonido con Wasteback Digital Audio. Esto es Chefro Live Show. Chefro Live Show. ¡Oh! ¡Dímelo! ¿Estás listo? ¡Para que sí! Bueno, desde los estudios, Emilio Millín Martínez disfrutarás del programa Mujer, que te hará temblar las rodillas sin tocarte. Así que, caballeros, denle en break. No, no sé, ¿ok? El hombre que no es fácil. El hombre que se va a reunir con Putin. Pues más Putin que él, ¿verdad? Y le va a decir, bájale dos. Con ustedes, Chefro, 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 Chefro. Saludando a los muchachones y... Este es el Chefro que te saluda. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todas las personas que estén conectadas a través de Facebook Live. Recuerda que Chefro es un... ¡Muy bien! Oye, rapido, recuerda compartir este malito live. Compártelo con todos tus amigos, compártelo con tu familia, compártelo con todo el mundo. Entra a mi canal de YouTube, dale subscribe, déjame tu comentario. Si quieres ganarte un certificado de 25 pesitos de la Oreo Ice Cream, este, Papi Flow, tienes que entrar a mi YouTube, Chefro.pr, le da a suscribir a mi canal. Déjanos un comentario que estás conectado con nosotros ahora mismo y vas a estar participando para ganarte un certificado de 25 pesitos. ¡Sanme ricos, güey! Un par de ellos ahí. Y comen un par de ellos, mira, pero, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Tenemos la casa llena, muchachos! Oye, tenemos de vuelta, tenemos de vuelta al Papi Flow que estuvo de Honeymoon, el Papi Flow está con nosotros. También tenemos a la Vale, que comenzó con nosotros y hizo brusca de temprano. Hizo brusca, nos vino los otros días. Y me cogió a la esquina. Y me cogió a la esquina. Lo que pasa es que cuando yo vengo aquí, yo vengo a organizar la casa. Ya está, ya está. Me voy a organizar y una cosa hacer lo que te da la gana. Exacto. Oye, tenemos al Juro, dímelo, Juro. ¿Qué pasa? Bendiciones. Espero que estén bien, compartan, hagan la asignación, compartan el programa, que está espectacular el programa de hoy. Así que, tú sabes cómo es. Y tenemos a nada más y nada menos que el comentarista que viene cuando le da la gana, pero está detrás de los controles. Y gracias, gracias a él. Eso, eso. Tenemos aquí, tenemos al mono que habla y el mono me camina, la gente de Collage TV. Este programa extraí de ustedes gracias a Collage TV. Entra ahí, hermano, Collage TV en Facebook, Collage TV en YouTube. Suscríbete. Y si quieres un anuncio bien profesional, te comunicas con la gente de Collage. ¡Bienvenido, Volker! Llegué por ahí a trabajar, a hacer unas cositas y estamos aquí. Vamos a disfrutar aquí, vamos a hablar, vamos a pasarla bien. Oye, pero ¿sabes qué? Pero una pregunta, ¿quién no quiere hacer falta de Chef from Movimiento? ¡Hola! Sí, 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 sí. Pero tú sabes que estoy amarrado en el área técnica siempre. Mira, ¿se dieron cuenta de otra cosa, muchachos? ¿De qué? Dímelo. El Sirivillo, el Sirivillo, tu muchacho, un caer. ¿Cómo es que él dice? Oye, pero no se dieron cuenta de algo, que yo vengo y él falta. ¡Ciradera! ¡Ciradera! Pero nada, saludos al Sirivillo, Valentín, que no está con nosotros hoy, pero nos mandó un mensaje, ahorita lo tiramos. Así que la gente que esté conectada, recuerda que Chef from Movimiento, suscríbete a mi canal de YouTube y vamos a comenzar rapidito. Hay muchas cosas pasando en Puerto Rico ahora mismo. La novela de Yailin y Anuel sigue la misma bla, bla, bla. Supuestamente Yailin estaba en un live con una amiga y la amiga estaba comiéndose un pan con queso y estaba en el fondo. Ni que una canción de Karol G. La canción de Karol G donde sale tirándole al supuestamente Anuel. O sea, la novela continúa. También, otros temas, siguen las marchas y las protestas en Puerto Rico. Bueno, no le están dando lo que está... No hay guaniquiqui. No hay guaniquiqui. Y dentro de ese revoluto siguen las protestas. Están llegando las planillas. ¿A quién le llevo la planilla? ¡Eh, eh, eh! ¿A nadie le llevo la planilla? Yo ni he llegado. Yo ni he llegado. Dejen de estar invirtiendo en Bitcoin, en criptomonedas. Y con esa toda vuelta. ¡Fuera que bajó! ¡Bajó el Bitcoin! Aprovecha el Black Friday, papá. ¡Aprovecha, Jaron! Mira, también vieron a Karol G. Karol G salió en una revista que produció cuando pueda. ¿Salió en una revista? Vamos a ver la imagen. ¿Qué salió de Karol? Salió en una revista Vouch de México. Mira qué cosa chula. Ahí la Karol está. Representándonos. Eso no está bien loco, ¿sabes? Espectacular. Vale, ¿qué tú crees de eso? China por botella cambió él. ¿Qué tú crees de eso, Vale? Exactamente lo que dijo Papi Flow. Cambió China por botella. ¿Pero qué tú crees de esa foto? ¿Te gustó? Espectacular. ¿Te gustó? Es que si yo tuviera el cuerpo de ella, está yo. Representándola a mí, Fela. Esa Karol G dicen que están bien mordida. ¿Pero viste la diferencia? No, muchachos. Tener un cuerpo espectacular, tener una foto sin ropa, y aún así, representar la imagen femenina sin tener que ser vulgar. Un poquito delicada. Mira que las mujeres comenten ahí qué les pareció la foto de Karol G. ¿Estuvo buena? ¿Cuál foto? Una foto que producción cuando pueda, me la puede poner. Ah, no, tú dices la de la revista. Sí. La de la revista. O la de la playa. No, no, la de la revista. No, no, la de la playa. No, esta está pendiente a la de la playa. Sí, porque esa se batirá a cualquiera. La de la playa no. Yo soy fan. Yo estaba hablando de la playa. ¿Para qué la de la revista? Mira. Pero tengo, tengo, hay un tema. No tengo emociones, no con pie, no con pie. Yo no comiendo nada. Yo comiendo pizza en pastiche. Mira, hay un tema que yo no le iba a añadir. Esto fue por Ángel, porque Ángel me robó y me dijo, papi, tienes que hablar de este tema. Sí. ¿Vieron el video? Parece que Ángel quedó anonanado, anodadado o loco con el miembro de, ¿vieron el miembro de Radio Carrión? Ah, eso ya no lo vi. No, esas cosas, esas cosas. ¿Qué pasó ahí? No me parece. ¿Quién lo vio? ¿Quién vio? Mira, la gente que come. Bueno, yo creo que el más curioso aquí es Chefro. Mira, sabes que me dio curiosidad, pero entré a Expose Magazine, a Flow, todo. ¿Todavía eso existe? Y no logré ver el miembro. ¿Cuánto está el white page? No logré ver el miembro de Radio Carrión, pero ¿saben qué? Pendiente que tengo las primeras declaraciones del miembro de Eladio. Le abrieron redes sociales, le abrieron un fanpage. ¿Qué va a ser? Lo último, parece que generó, rompió récord en el OnlyFan. O sea, Eladio tiene su OnlyFan y el miembro de Radio Carrión abrió su OnlyFan. Vale, habla claro. ¿Viste el video o no lo viste? Yo quiero que mi ejército de femeninas me busquen en Instagram y en Facebook y me lo envíen. Ay, mira, esta está como que... ¿No lo has visto? Esta está como... Pero tengo curiosidad. Esta está mal... Esta está mal curiosidad. Porque lo que pasa es que ya Chefro tiene... La curiosidad. Chefro ya... De antre. De antre. Por eso está bien lejos. Mira, pero si superas que está haciéndole la compra a J. Wheeler, el cabrón. Sí. Dicen que vive lejos. Dicen que vive lejos. Dicen que vive lejos. Así que déjenme en los comentarios. Mira, va a adquirir el video, envíenme el video. Dicen que tiene una tercera pata. Anda, cojo. Pero mira, quiero... ¿Cómo ir al balance? Quiero empezar... Quiero empezar y haciéndole esta pregunta a Yuno. Y esto yo creo que... Vamos a comenzar con el pie derecho. Yuno, ¿viste la situación que está pasando con Ancal? Artista de Carbon Fiber Music. Firmado. Yo creo que fue el último artista que firmó Farruko. ¿Viste la situación por la que está enfrentando ese chamaquito ahora mismo? No vi mucho porque no soy fanático, vamos a aclarar, de la música de él. Sin embargo, reconozco el talento que tiene. Y sé que no le fue bien en estos días. Lo curioso de todo esto, muchachos, que vieron que en YouTube, la semana pasada, yo hice un comentario que Molusco me decepcionó. Y hoy, durante... Estuve haciendo par de diligencias y mientras estaba hablando con mi esposa, estaba con la familia. La semana pasada, bueno, hace unas semanas pasadas, no sé si vieron que Molusco, en su programa de Los Reyes de la Punta, él le tiró a Josefón. Y él le faltó el respeto por decirlo así a Josefón, porque Josefón hace par de semanas atrás había predecido, predijo que, parece que en el género del reggaetón, iba a pasar algo, que iba a haber una muerte. Dijo que iba a haber sangre, tiros. ¿Quién fue el que dijo eso? Josefón. ¿Josefón? Josefón. El profeta Josefón. Tú sabes que, papá, yo me voy a ir por la línea y esto es para concientizar con todos estos padres y con todos estos chamaquitos que están bien envueltos en la película de lo que es ser reggaetonero. Vemos las consecuencias y partiendo de lo que estoy utilizando de referencia a lo que dijo Molusco, Molusco la semana pasada, hace semana se mofó de lo que dijo Josefón. Acuérdate que la iglesia es una entidad que muchos son, muchos están porque es verdad, pero muchos están por conveniencia. Y pues él dio su opinión diciendo que, ah, esta gente lo que hace es dar opiniones y estar prediciendo y cuando pasa algo, eso es lo primero que se agarra. Pero para, 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 para. Lo hace un mentalista y hace un especial de una hora, la Comay, y todo el mundo quiere saber qué dice la mentalista de quién se muere, quién se casa, quién se deja. Lo dice un religioso y se forma, y tú estás opinando. Le cae la chinchada encima. Pues hermano, es que, pero sin embargo el religioso luce mal aquí, porque tú no puedes estar así jugando a algo que ellos critican. Right. Que es, este, hacer eso de predecir y, pues yo lo veo mal, no sé mi opinión. De ambas partes. ¿Pero qué tú ves mal? Es que el cede guía de predecir, no, va a haber a uno que se va a morir, que si esto lo otro. Sí, 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 sí. ¿Qué tú, eres Anita Casandra o...? Mira, yo no sé si soy Anita Casandra, pero me acaba de llegar una notificación por ahí que supuestamente Noticias de Juanadía acaba de remover el cliente. ¿Te movió qué? Te movió el post. Nosotros compartimos, eso es para que ustedes vean, brother. No vamos a hablar de munición, no vamos a hablar de nada, pero la página de Noticias de Juanadía acaba de remover. Que nosotros compartimos para que la gente, bueno, yo lo disfrute, pero ¿sabes una cosa? Déjame decir algo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Dímelo, dímelo. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. Poncha dónde yo me veo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí te ve. Nos vemos en cinco años. Cinco años más. Pero anyway, es bien penoso lo que está atravesando este chamaquito de carbon fiber y lo voy a traer, lo traigo como tema principal, porque si ustedes están conscientes, parece, o hay una bendición o hay una maldición en carbon fiber music. Primero fue al Mighty, después fue a Larry Over, ahora a Farruko, y tan reciente le pasa esta situación a un hijo de lo que es carbon fiber, lo que es Ankar, que al parecer le estuvo envuelto en una balacera, le penetraron un par de tiros, está grave, se está recuperando, no sé cuál es su estatus en este momento. Parece que lo iban a operar de pulmón. De un pulmón, exactamente. Y yo quiero que, yo quiero que, verdad, que esta gente que nos esté viendo, estos jóvenes que se creen que esta película, de la música, que, por cierto, me gusta el flow del chamaquito, pero el chamaquito tiene una canción bien pega que dice, el bicho tiene que mamarme, que si quieren matarme, sí, pepe, sí, pepe. ¿Qué pasó ahora? La calle, o sea, es lo que está cantando, o sea, yo quiero que... Es que es una película que montan, que no es realidad. Se la creen, se la va. Y cuando la viven es otra cosa. Y lo triste de esto es que los jóvenes que no están en la calle y que escuchan este tipo de música, se creen que es así de fácil. Que tú puedes tener este tipo de actitud y tú puedes vivir la vida así, sin tener consecuencias de las acciones. Y cuando se enfrentan a estas situaciones, como pasa con este artista que vivió esta realidad, tú vienes y ves las líricas que cantan y ves las realidades que enfrentan y dices, adiós, pero tú no eras una persona que Superman. Right. Te podían dar 40 tiros y tú ibas a sobrevivir y ibas a cruzar la calle. O sea, la realidad. Entonces, también lo que son las drogas, lo que son las mujeres, todo lo utilizan como un objeto a su favor. Yo creo en la ley de atracción. Yo creo que todo lo que tú dices por tu boca va a virar. Entonces, ¿sabes? En algún momento te va a llegar. Y si él está cantando mucho droga, mucha pelea, mucha... Pues te va a revesar. Y el que lo escuche también. Se la vive. Exacto. Por eso evita decir mucho el miembro de aquel porque te va a llegar. Ángel, yo sé que tú eres una persona que te... Y él cree en la ley de atracción. Ángel, a ti que te canta reggaetón, tú tienes este flow caco bien presente. ¿Qué tú piensas de este acontecimiento? Bueno, me reservo los comentarios. No, pero hablando claro, Ángel, ¿qué tú crees sobre esta situación? No, mano, es muy lamentable. Es muy lamentable lo que pasa, ¿sabes? Pero tenía que pasar porque no solamente ese muchacho. Hay muchos que se creen en la movie. Entonces, en vez de darle foro a lo que están haciendo, no sé, se van más al background que cuando están tocando o cantando o haciendo música. O sea, están más pendientes a la movie que hacen que a lo que... Mira, si te gusta el reggaetón, pues mételo al reggaetón, mételo, practica, haz lo que sea, haz tus propias pistas, como hizo este Bad Bunny. Bad Bunny hace sus propias pistas y tu propia producción. ¿Tú sabes lo que necesitamos? ¿Otro Miguelito? No, no, no. ¿Qué pasa? Hay muchos... Miguelito tardía, se está estudiando. Hay muchos de estos chicos que les llega la oportunidad y no la ven. Aún teniendo muchos ejemplos de diferentes carreras de artistas que les llega su momento, saben aprovecharlo, llegan a otro nivel. Otros no lo aprovechan, les suceden cosas que a lo mejor no esperaban, pero tienen que dejar que ese cambio les llegue completo a su vida. Porque te llega la oportunidad de estar en un género que puedes crecer, antes se tardaban a lo mejor 10 años. Años, años. En un año tú puedes estar en otro lugar, pero se amarran a algo, como en este caso ser calle o llevar la calle o todo el tiempo. Por más que quieras, si no haces el cambio va a estar contigo todo el tiempo y en algún momento te va a pasar lo que le sucedió a este muchacho. Si él hubiera aceptado el cambio, yo estoy seguro, que no importa si estuviera en Carbon Fiber o si estuviera con Pina o si estuviera con este o con el otro, iba a pasar igual. Entonces, secundando eso, le dedican más a lo que hacen fuera de lo que debería estar trabajando. Mira, entraste, métele caña, ponte... ¿Cómo se dice? Una disciplina. Mira, quiero que en los comentarios me den su opinión, ¿qué ustedes creen sobre Ankar? ¿Tú crees que se quita el reggaetón o se va a los caminos del señor? Yo quiero hacer una pregunta a Juno. Bueno. Juno, ¿qué tú crees en el ámbito educativo de estos jóvenes que se inclinan por la música? ¿Tú crees que ellos tengan el background de educación, lo académico, lo suficiente como para este tipo de lírica? No sé. ¿Qué tú piensas? Lo que pasa es que la música siempre es una expresión de toda la subcultura. Desde la música típica se expresa el jíbaro, desde los arceros, merengueros, como igual la música de calle. La música trap, perdóname, es rap y los inicios de reggaetón comenzó con temas de calle. Sin embargo, sabemos la evolución del género y he estado escuchando varias entrevistas, ¿verdad? Que se le está haciendo a varios exponentes de la vieja guardia, en que me gustó un comentario que dijo uno de los exponentes, que dijo, viejo de Dino, y dijo, tú tienes que vivirte esto como si fuera una película de Tejor. ¿Tú te crees la película de Tejor? No, pues no te creas la lírica, porque la gente de hoy en día, bueno, a lo mejor algunos, no son como los reggaetoneros de antes, que esos eran más calle todavía, y quizá había unos códigos, quizás hoy en día pues no hay tanto esos códigos de respeto, y, bueno, a lo mejor se vive más la película que antes. Y la letra también, yo pienso que la letra antes era bien, este, sublimina. No, sublimina, era doble mensaje, porque antes... Pero, ¿ante en qué año? ¿Verdad? ¿Específica? Como para tu tiempo. ¿Dos mil? No, pero es que Monqui escuchaba lo que escuchaba yo, que era Guanabana. Sí, pero hay dos antes. Vacilando, vacilando. Están los antes de los noventas y están los antes de los dos mil. Y después, y los dos mil diez. Mira. ¡Maldita, pup! ¡Maldita, bella! Hay mucho, ¿verdad? Puedo sacar aquí ejemplos. A mí siempre me ha encantado el dúo de la historia, Wiss y Yandel. Ese es el mejor. Sí. Ellos se viven la película cuando están bregando con esto de cantar y todas esas cosas, y fuera de eso son bien familiar. Incluso sus esposas son bien cristianas. Súper cristianas. Súper. Te puede estar cantando el gistro amarillo, tú te imaginas esa modelo con el gistro amarillo. Y ella orando atrás. Es un contraste y un salvaje, pero vamos, porque toda esta gente está tocada, ¿sabes? Toda esta gente está tocada. No es que esta gente está tocada. Tú estás hablando de toda esta gente. Todos. Wiss y Yandel, Dariyaki, Domomar. Todos. Y en tu opinión, ¿qué tú crees que ellos están esperando para asegurar la funda? Ellos tienen funda. Ellos tienen funda. A lo mejor ya, porque obviamente la que ejemplo, para mí uno de los primeros ejemplos es la carrera de Wissing. Él modificó bastante su manera de trabajar. Incluso el mismo Dariyaki. Y tú puedes buscar una entrevista de Dariyaki hace varios años atrás. Yo me acuerdo como ahora, que una de las preguntas que le hicieron fue, ¿cuál sería algo como que tú quieres cumplir? O que le temes. Algo que le temes. Si no me equivoco. Y él lo que contestó fue, no conocer a Dios. O sea, el tipo, todas estas gentes están tocadas porque, ¿saben? Ese movimiento es bien difícil. Es complicado. Es malo. Hay mucha gente mala que quiere hacer maldad. ¿Qué pasó con Héctor? Héctor estaba bien underground. Héctor era el padre. Héctor. Héctor era el padre. Lo mencionamos en el podcast pasado. La gente es tan hija de la gran p*** que al sol de hoy dudan de su conversión. O sea, toda la gente duda que Héctor era el padre. No te niego que al principio sí. Claro, es que todo el mundo va a tener dudas. Pero, mano, y hay una entrevista, no sé si fue en Dominicana, que le hicieron a Héctor, que dándole a hacer mal, y él contestó de tal manera, que se metió al tipo y era psss. ¿Cómo se lo metió? Psss. Como el de atrás, como el de atrás. Oye, pero vieron que ahora Héctor Efrae va a tener un podcast. Sí, sí. En el mismo canal del socio. Ah, de ese. En el mismo canal de Molusco. Que me alegre. Que venga para bien. Yo le escribía a Monqui. Que bueno yo. Que venga para bien, sí. Mira, yo no tengo nada en contra de las personas que no creen en Dios. Aclaratoria. Yo creo en Dios porque tuvo un encuentro, tuvo una vivencia, y respeto a quien no quiera creerlo. Me molesta cuando quieren señalar, los ateos, las personas que no creen, comienzan a señalar, a los que sí comienzan a señalar, y no sé si vieron en mi Facebook, que yo sé que Vale lo vi ahorita, hubo un payaso que siempre... Ese payaso, lo que pasa es que él desea estar aquí con nosotros. Ok. Este, pana tuyo. Este... Aquel. Aquel. Ok. Y él siempre tiene un comentario que decir, que yo puse, o sea, a mí me molesta la doble moral de la gente. En este caso, cuando me desperté hoy, abro las redes sociales y todo es, ay, paz para el mundo, Dios mío, la guerra, ay, padre. Eso está bien. Yo lo respeto y lo entiendo, pero me molesta que la semana pasada acribiaron a Farruko porque se quiso convencer, o sea, se quiso convertir. ¿Y cómo lo hizo? El tipo fue inatrevido. El tipo fue inatrevido. Ahora la... Y tú lo pelotas. Ahora empezó todo este reguero de la guerra, que Dios no es libre. Y ahora la gente, el que, el que, el oculto, el que tiene temor oculto de Dios, salió, se deja ver en las redes pidiendo oraciones, que hayan oraciones, que eso es un tema que vamos a tocar. ¿Todo el tema de Farruko la semana pasada? Sí, la semana pasada hablé sobre la conversión de Farruko. Y yo hoy puse un comentario en mi Facebook que mucha gente le dio share, le estuvo de acuerdo. No lo vi, no lo vi. Por el factor de que... Sí, pero el tema de Farruko, que ya se estuvo hablando la semana pasada, aparte de que hay que respetar cada individuo y sus decisiones. Yo entiendo también el punto de los fanáticos, pero también fue que se transversó en los medios. Pero, Dios, yo sé que Chefro lo tocó la semana pasada. No, pero puedes sumarle, dale. No puedo decir, pero para mí, la manera en que lo hizo, Dios, esto soy yo. Pues como que, para mí, como que no era. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor pudiera haber habido otra forma de cómo hacerlo, pero él decidió hacerlo así. Es una decisión personal. Claro. Y, obviamente, de él y de la compañía, porque aquí hay muchos juegos. Y su manager, sí. Hay muchos juegos. Disqueras, productores, promotores. Podría haber una futura demanda. Bueno, el factor del Fader es testigo de eso. O sea, hasta el sol de hoy, él está teniendo sus situaciones con lo de la disquera, que ya lo resolvió. Y eso se, ¿verdad? Que él lo aclaró. Yo estoy seguro, yo estoy seguro, que esto que está pasando ahora, en la vida de él, estaba sucediendo mucho antes de que él tirara esta gira. Right. Exacto. No, no, incluso estaba pasando. Habían entrevistas desde el 2019 que él estaba haciendo. Que él estaba hablando. O sea, y él estaba llorando. Y te digo más, para cerrar con el tema. Y perdón que lo interrumpa, muchachos. No, zumba. Y yo sé que el mono está envuelto en esto y yo lo respeto. No te asustes. Y hay muchas personas, pero mi esposa me lo comentó ahorita. ¿Cómo carajo? Esa es la palabra que debo utilizar. ¿Cómo carajo? O sea, hay personas en el planeta Tierra. Ahora mismo lo que está bien trending es la criptomoneda. Todo esto de invertir en esto del Bitcoin. O lo dejó y se apagó. No, 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 pero escúchate. Escúchate lo que voy a mencionar y con esto termino. ¿Cómo la gente? O sea, la gente está bien contenta porque están viendo que ahí hay un... O sea, hay futuro en esto de la criptomoneda, el Bitcoin. Lo que está haciendo Farruko, lo que ha hecho Héctor el Fader, es un vivo ejemplo de cuando hay cosas buenas en el mundo. Cuando hay cosas buenas en la vida personal. Bro, tú las quieres compartir y tú quieres que todo el mundo se empape de esa felicidad. Solamente el que tiene encuentros con Dios y el que conoce de la palabra de Dios entiende y respeta, no se mofa y entiende esos procesos de estos artistas. Y uso la referencia como lo del Bitcoin. O sea, imagínate que tú des, que tú hackees el sistema o qué sé yo. Y de cifras, ¿cómo hacerte millonario en menos de un mes? Bro, tú vas a querer compartir eso. Pues la gente que cree en Dios tiene riqueza. Si no eres egoísta, sí lo vas a compartir. Y lo comparte, ¿sabes qué de malo es eso? Es que es una felicidad incomparable. Y tú quieres que todo el mundo se contagie. Y tú quieres transmitirla, claro que sí. Tú quieres que todo el mundo se contagie con eso. Yo donde difiero es en la manera. Claro, porque acuérdate que él tiene... O sea, él es una persona de negocios donde tú tienes muchos clientes comprándole a tu negocio. Right. Ya está, eso es todo. Yo pienso que a lo mejor él quiso... Porque allí la gente no está yendo de gratis. Yo pienso que también él quiso impactar y a ver si con la multitud podía llevar el mensaje. Él pensó que al hacer eso y seguir haciendo su gira, pues eso iba como que impactar más. Bueno, hay algo que no hemos contemplado. Ya vimos, ¿verdad? Que todo el mundo ya está pidiendo las taquillas. Pero hay algo que a lo mejor no hemos contemplado. Y es que a lo mejor cuando él hizo el contrato para hacer esos conciertos, él dijo, al final yo voy a predicar. Y nadie lo sabía. Eso pudo haber pasado. No, también. Puede ser. Claro que sí. Y mire, Alcar. Llegamos aquí por él. No, por eso estamos hablando... En fines de cuentas, ustedes piensan que los artistas tienen que enfrentar una situación bien bochornosa o difícil para tener el encuentro. No, pero sí deben pasar por una situación. Ese es mi pensar. Y los reggaetoneros, las partes de reggaetoneros... ¿Tienen que pasar? ¿Tienen que pasar? Pero no los reggaetoneros nada más, papá. Porque yo nada de reggaetonero que tengo. Ustedes tienen que estar diciendo que usted necesita un balazo en el pulmón para entonces... No, no, no. No, no, no. Pero llegamos al extremo. Si vamos a empezar a pelear, me avisa porque... Pero con todo lo que hablan y toda su lírica, todo... O sea, ya era tiempo de que pasen cosas, ¿verdad? Porque... Mira, muchachos. Porque están cosas demás. Hablando de guerra, de tiroteo, Anca, le esperamos que se recupere. Sí, sí, sobre todo, muchas oraciones para él para que se pueda levantar de ahí y que cambie sus letras y siga para adelante. Pregunta, pregúntame a mí. El tema que a todo el mundo le interesa. La situación de Rusia y Ucrania. Y bajaron, 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 bajaron el mercado. Y bajaron el mercado gracias a este problema que está pasando. Y siendo la de... ¿Cómo le va a afectar a los puertorriqueños esta situación? Uno, si tú tienes un poco más de información y quieres... Yo tengo un poquito de información. Yo voy a tomarme la palabra, pero yo te doy la palabra para que te dé tu información también. Tengo que estar calladito. Ahora mismo... Mira, en Twitter, esta página está actualizando noticias constantemente. Puso presidente ucraniano Zelensky, hoy pregunta a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN y todos tienen miedo y no contestan. ¿Qué? Y así sucesivamente están soltando noticias. Otra noticia que salió es que el presidente Zelensky dijo que honrará a todos los caídos postumamente con medallas de héroe de Ucrania. O sea, que Ucrania va para adelante. Mira, yo te voy a... Y aquí también lo que nosotros tenemos que estar bien pendientes es a cómo se va a mover Estados Unidos, ¿verdad? Dentro de todo esto, porque no nos vayamos lejos. Acuérdense que nosotros somos un punto militar de los Estados Unidos. Lamentablemente. Puerto Rico. Y no somos un punto nada más. Todos cogieron becas. Ya le han enviado las pagues, así que vete para... ¿Te importa? A mí me queda un poquito. ¿Te importa? Mira, vamos a darle, vamos a darle. ¿Voy te peca? Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso. ¡Firmate! ¡Firmate! ¡Oye, oye! ¡Parte, papi! Dame un trago. Que yo quiero dar... Pero, gracias, Kei, así que ella es la casa. Te voy a comentar cómo le va a afectar a Puerto Rico esta situación de lo de la guerra de Ucrania. Mira, yo tengo una pregunta para Chefro. Hazme, dale, zúmbala, zúmbala. Tú dijiste que tú tenías información de cómo esto puede afectar en Puerto Rico. Te pregunto. Dentro de esa información, dice si va a bajar el precio de las casas o algo. Eso no va a pasar. Si quieres a alguien que te abra, eso te lo traigo. Muy bien. Eso, eso de las casas, chacho. Esos son más trucos que el carro. Eso no va a pasar. De aquí a lo que viene a pasar, voy a hacer una casita de hoyo como Maripili. Eso no va a pasar. Si les cuento que... Ay, bendito, que me digan lo que a mí yo me... Pues mira, les comento, muchachos, para que estén al tanto. A mí lo que me da pena con Puerto Rico es que nosotros estamos todos conscientes de que Estados Unidos, la milicia de Estados Unidos, son unos aprontados, para empezar. Son unos aprontados porque Estados Unidos se conoce porque en todos los revoluciones en el mundo, Estados Unidos se quiere meter a defender. En la potencia, hay intereses políticos detrás de esta situación. Claro. Y para la gente que esté conectada ahora mismo y desconozca de la situación que está sucediendo con Ucrania y Rusia, yo me empapé un poco y el que difiera conmigo me lo aclara en vivo y el que no me lo puede comentar. Aquí hay una situación que se está llevando a cabo desde hace... Esto viene desde... Esto viene desde, supuestamente, comenzó desde la Guerra Fría hace años atrás. Y desde el 2014 más reciente comenzaron a pasar unos sucesos donde el gobierno de Ucrania, para darle un poco de contexto, Ucrania es un país que está, que olinda con lo que es la frontera del este de Rusia. Al parecer, esta región de Ucrania está completamente, desde hace muchos años, está poblada por rusos. El idioma principal es ruso, casi todo el mundo son rusos y dicen que poco a poco se fueron invadiendo ese pedazo. Pero para que la gente entienda, la gran mayoría de esta población y gran parte de Ucrania reconocen a Rusia como su hermano mayor y ellos quisieran pertenecer a lo que es la Unión Soviética y lo que es Rusia y que Rusia los reconozca, lo que fue la Unión Soviética. Ellos quieren... Hay una gran parte de Ucrania y, por ejemplo, este pedazo de Ucrania, esta región, pues hay muchos que están los separatistas que sí quieren ser parte de lo que es Rusia y quieren que Rusia los reconozca como sus territorios, pero hay otros que no. ¿A dónde voy? ¿Cómo le afecta a Puerto Rico? ¿Qué carajo tienen que hacer? Y como tú me mencionas, ¿qué carajo tienen que hacer los soldados americanos a meterse en esta situación? En este, en este, en este complot. Es que, es que esto es, piensen, bueno, fácil y difícil a la vez comprenderlo, porque, digo difícil la situación que están viviendo ellos. Right. Fácil es que cuando, pongamos un ejemplo, cuando tú tienes un amigo, y sé esto, hermano, de otra madre, le pasa algo, tú te metes. Right. Aquí no es que hay nada de involucrarse de sentimiento ni de sangre, aquí son negocios. Right. Aquí es que este es mi hermano, este es el que mi madre no parió, pero es por ende mentiras. Es por intereses, este es el que me tiene bien, este, económicamente, hay unos factores económicos, desde el petróleo hasta otras, otras cosas, ¿verdad? El gas, el gas que se transporta para toda la región europea viene de Rusia. El viejo. Pero como es el que me tiene bien, con eso yo muevo la economía, a ese es el que yo tengo que defender. Right. Y la gente se está poniendo en mente, no, Estados Unidos con unas semillas son los duros, mire mi gente. Rusia y China, esos son los top. Y Corea del Norte. ¿Dónde compra las cosas Estados Unidos? No pongan, no se pongan en la mente Estados Unidos. Mira, ¿estamos ready para perder soldados boricuas? Dígame hoy sus comentarios. Estamos ready para perder soldados boricuas. Jamás. Jamás. Right. Mira, escúchate esto también, ¿verdad? Con lo poco que sé de la historia, este, también es que cuando, o sea, cuando pasa todo esto después de la segunda deja mundial, toda la deja mundial. La guerra fría. Ok, pero la deja mundial, todo esto pasa un caos. Right. Todo esto empezó a dividirse entre democracia, los que son estos, los que son democráticos. Y los que son. Escucha. Son este, ¿verdad? Son como una unión, este, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando Estados Unidos es democrático. Right. Este país ucraniano también es democrático. Right. ¿A quién va, me entiende? A respaldar. A respaldar. Lo que pasa es que los Estados Unidos de América. Dígame, te digo eso a ti. ¿Quién recoño, te digo eso a ti? Dime. Dime, dime quién te dijo eso. Ah, 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 ah. Mira, ahí, vale, quiero que me lean lo que están diciendo la gente a través de Facebook en los comentarios, pero quiero aclarar lo que acabas de decir. Lo que pasa con Estados Unidos es que Estados Unidos, a todo cojón, quiere implantar el sistema del capitalismo a todos los lugares del mundo. Ellos son democráticos. Mira, aquí John Hernández. Yo quiero mantener la democracia. Aquí John Hernández indica, Estados Unidos se mete en todo lo que le saque o vaya a sacar beneficios. Claro, claro, claro. Ah, bien, sí hay que ver. Oye, y hay un mensajito aquí para Papi Flow. Oh. ¿Qué va a decir? Que si a ti te sueltas pluma. ¿Cómo es? ¿Qué si eres? Es que este está loco con el video de la educación. Ah, ¿estás enamorado de mí? ¿Es una nena o un tipo? Es un tipo. Ese es Masi, es Masi. Es Masi. Masi, yo sé que tú me quieres. Ahora mismo me quedan todavía pelitos plumitadas atrás. ¿Está bien? Nada, pero mira, gente, ustedes están ready para perder soldados. Pero eso es una guerra. No, jamás, brother. Nosotros tenemos compañeros que son... No vuelvas a decir ese comentario. No, lo digo. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque es que el que firma para la milicia de Estados Unidos está consciente de todas estas cosas. El que firma para coger la beca, tal chavado. Está bien, pero yo no estudio. Yo no estudio y ya yo pago mis préstamos. Mi punto de vista. No es préstamo, la beca. Todavía no se firma el papel ese en el correo, ¿verdad? Automáticamente. Sí, pero automáticamente. Servicio selectivo. ¿Tú la FIE puede ir para allá? No, ya yo no fui a estudiarlo. Es que sea estudiante. Es que sea estudiante. Ya tú pudiste la beca. Yo pago mis malditos. ¡Madre, goño! Esto es una cosa y beca es otra cosa. ¡Pállate, palca! Pero ¿cómo es eso? Deben ya lo llaman en primera vez. Mira, pero ¿cómo es eso ahora? Lo del... Digital, digital y todo ya. Ya automáticamente cumple el 18. Ahora es todo automáticamente. Ya estás ahí dentro. Ya estás ahí dentro. Antes había que firmar el papel en el correo. Saludos a John Hernández, que fue el ganador del... Estamos chabados. Con todo lo que coge los medias. Que escriba así y fue a reclamarlo. Del certificado. Espero que John haya ido a comerse ese rico helado. John comenta a través de Facebook, como siempre, son los primeros que envían, como los boricuas. Y es que algo que quiero que... Por eso digo que si nosotros estamos preparados para perder soldados boricuas. Porque en situaciones como estas, los primeros que se van... ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Quiero que lo escuchan los... Los latinos. Los latinos. Espera, y te voy a decir algo más. No quiero darle pauta a otros artistas, pero hay un artista puertorriqueño que tiene una canción que se llama Mambrú. No sé cuál es. Y esa canción... Mambrú se fue a la aleja. Qué dolor, qué dolor, qué pena. Él hizo un remix y explicó la vida de lo que fue un soldado puertorriqueño que no tenía otra opción porque aquí habían problemas económicos a 725 en el Quien Viva y que se fue para Estados Unidos a vivir y a darle su buen sustento a su hija. Y me pueden creer que la historia, ¿verdad? Porque la canción de Mambrú es de niños y la historia como este artista la transforma es que él pierde la vida, pero no la pierde físicamente, sino que tanto daño emocional y mental volvió a su isla, pero ya lamentablemente no es la misma persona. Yo tengo una foto de Mambrú. Sí, voy a ponerla en cámara para que la vean ahí. Para que vean el papi flow ya está listo para la queja, mira. Ya está listo. No, brother, pero de verdad, de verdad, de verdad, yo... Mira, ese, para que no se aprecia bien, pero ese es el papi flow con el cuerpo de Rambo. O sea... Te pareces a tu madre, brother. Ustedes nos siguen, uno tratando de hablar. Espera, pero no, de verdad. Oye, pero ahí te hiciste una poñinita bien linda. Y tú vas a ir al beauty. Yo de verdad, que de verdad, yo no estoy de acuerdo con la guerra y menos estoy de acuerdo... Nadie está de acuerdo con la guerra. Y menos estoy de acuerdo con... Qué lindo de ver. Y fiero contigo, papi flow, hay mucha gente que sí está de acuerdo. Eso deja dinero. Eso deja mucho dinero. Eso, que sean los primeros en irse a llegar. Eso es lo que están buscando, eso es lo que están buscando es dinero, pero mira. ¿Cómo nos va a afectar a Puerto Rico? Ya lo estamos viendo, muchachos. La gasolina. Vamos a acabar de subir la gasolina. Es de las nubes. Oye, monkey, monkey, monkey. Money, monkey, 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 monkey. Tú que vías la isla entera, ¿cuánto subieron el litro? ¿Ya lo subieron? Sí, sí, sí. El otro día le echamos a unos cinco, a unos seis. Y nosotros le echamos premium. Uy, te dan, viste. Eso son unos 75 pesos. ¡No, pa! ¿Más? Noventa como noventa. Noventa y cinco. Ahora mismo... No, le eché noventa dólares. No que estaba noventa. Exacto. Que le echamos a la guapa noventa dólares. Por eso. Y yo he hecho premium también. Yo estoy ya, puse en clasificado online que busco un caballo. Ay, mi... Mira, pues no... Bueno, yo me hice una bicicleta. Bueno, yo voy, mira. ¡Vulpa a la academia! ¡Vulpa a la academia! ¡Vulpa a la bicicleta! Pero... ¡Venga, asusten! ¡Vulpa a la academia! Ahí está todo. ¿Qué dice que va de nuevo para Ponce? Los que quieren a Mayita... Ella jura. Anótense en la lista de servicio selectivo para que se vayan a pelear por hermanos de esta guerra. Pero mira, es que tú dijiste que ella va de nuevo. Sí, va de nuevo, va de nuevo. ¡Esta guerra! ¡Esta guerra! ¡Esta guerra! ¡Esta guerra! ¡Esta guerra! ¡Esta guerra! Ella se va a presentar a todos los ponseños así. My precious ponseños. Today... Today estoy here. Enfrente a you. You pretending... Para pretending, voting for me. For me to go into the world to gejear Pungu Pungu Plata Placa. Tú de alcaldía 2024. Saludos a Ricky Mercado. Saludos a Ricky Mercado que está por ahí conectado. ¡Oh, Ricky! ¡Oh, Ricky! Es el de los buenos. Ricky, por favor, no te atrevas a... Si te llaman de la fuerza militar de Estados Unidos, ni te atrevas a tirarte para allá. A lo que voy, gente. Tenemos que buscar información. Las redes y la prensa en Puerto Rico, aunque suene un poco crudo y no creíble, aquí la información que nos llega a nosotros es lo que los medios le dan la gana. O sea, aquí hay dos lados de la bala. Nos quieren poner a Rusia como que son los malos. Nos quieren poner a Vladimir Putin como que si fuese el malo y no es así. ¿Pero Putin fue el primero que he tido? Yo te tengo una noticia aquí. La gente está comentando de cómo le está afectando esta situación aquí en Puerto Rico. Y dice Bianca Marí, un saludo, representando el ejército femenino. Y nos dice, ella gasta 75 dólares premium. Ustedes saben que eso es a 8.50 el mínimo. Se te fue ahí básicamente una semana. ¿Una semana? 75. ¡Sea la madre! Me hubiera quedado con el lancen. ¿Tú le echan premium? No, no, yo. Yo le echo premium a la mía por lo mismo, porque es BCI. Pero está cabrón, brother. Está cabrón. Y quiero que entiendan que esta situación es por... Supuestamente, Vladimir Putin lo que quiere es proteger esta región de Ucrania. Si estoy erróneo, mala mía. Y si no, yo estoy buscando más fuentes fuera de lo que es lo que nos están tirando. Acuérdate que esto es... Aquí hay dos bandos. Está la OTAN, que a la OTAN pertenece... Esto fue algo creado recientemente. Está en los Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Europa. Prácticamente hay muchos países, pero ¿ustedes están conscientes de quiénes son los aliados de Rusia? China. Eso siempre. Kim Jong-un, Corea del Norte. Corea del Norte siempre. Kajasatán. Chupalete. No, no, este... Esta gente para allá, donde siempre hay guerra. Afganistán. Pakistán. ¿Sabes? Takistán, Tukustán. Acá está Cuba, también el de Rusia. Aquí están. Mira, tenemos aquí a John que dice, miren, ni los países más cercanos a toda área y que pertenecen a la OTAN no se van a meter. Y Estados Unidos, yo observando y leyendo noticias más creíbles de las que nos han vendido en todas estas semanas por acá, de que fueron los, entre comillas, acelerantes del conflicto entre estos dos países. O sea, que John dice que dentro de las noticias que ha leído, Estados Unidos es el que está promoviendo que esto... Que esto suceda. Por eso yo dije que si seguía Trump en el mando no hubiera pasado esto. Mira, pero ¿saben qué es lo más fuerte de esto, muchachos? Para que entiendan y con esto nos vamos. American Great Again. Ah, porque tú... Great American Again. Perdóname. Yo quiero saber qué fue lo que hizo el Papi Flo en esta semana pasada que estuvo de Honeymoon, pero para cerrar con este tema, eso no es problema de nosotros. Juno dio un punto bien interesante en el factor de que... Él dice que... El factor económico... No, 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 pero él dice que cuando hay problemas entre hermanos y un hermano, pues, va a defender. Entendemos las razones por las cuales Estados Unidos hay una gran probabilidad de que se meta a esta situación, a este... Bueno, a lo que está sucediendo. Pero yo creo que es innecesario. Sigo... Me mantengo firme, es necesario porque detrás de todo no es que somos hermanos, es que hay un interés económico, hay un interés político... ¿Tú sabes lo que es la G7? No sé lo que es la G7. Es la unión de varias naciones para establecer un poder. Yo no, perdóname. O decisión a nivel mundial. Yo no sé lo que es una G7. La G8, perdóname. No, G7, G7. G7. ¿Por qué carajo no tienes que subir la gasolina? Dame un break, dame un break. Nosotros no estamos allí metidos. Dame un break. Yo no sé lo que es la G7, pero el punto es ese. Pero esa gente, tú tienes que entender que esto es como una corporación. Como una corporación. No vi, no vi. Anyway, déjenos en sus comentarios que usted cree que esta guerra es necesaria, no es necesaria. Estamos preparados para esta guerra. ¿Tú crees que estemos preparados para esta guerra? No, no, no. Nadie, nadie está preparado. Estamos preparados para esta guerra, vale. Yo estoy cagado. Definitivamente que no. Y ya yo estoy practicando. Sí. Cavando un ojo para comerme. Nada gente, déjenos en sus comentarios. Recuerda que no se despegue porque ya mismo vamos a estar sorteando lo que es un certificado de 25 pesitos para la Oreo Ice Cream. Así que 25 pesitos para la Oreo Ice Cream es bueno. Así que no se retire pendiente que venimos con las noticias Chonchi Pelua.